El día es auspiciada por Vive la magia de la Navidad Solamente con panetones San Gabriel Todas las mañanas que está por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días de alegría Buenos días del amor Buenos días del amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Buenos días a todos Así amanece la paz Estamos en la venida del ejército Y el movimiento que se genera a esta hora de la mañana El tráfico, la movilidad, ese servicio público Ahí tenemos la feria navideña de fondo Que tiene mucha concurrencia de personas Muchas de ellas sin tomar algunas previsiones y cuidados El espíritu navideño se interpone sobre todas las cosas Ustedes pueden ver ahí las diferentes líneas del teleférico que se ponen en acción La azul por ejemplo que está pasando en este instante por la feria navideña El teatro ahí es libre Hay muchas cosas para contarles Estamos en todo el país Seis de la mañana, un minuto Llegó el temido rebrote ¿Qué piensa usted en casa? Analícelo con la familia Los datos de coronavirus reflejan que sí estamos ingresando a una segunda ola Pero esto va más allá porque personal de salud asegura que en los hospitales no están preparados para un rebrote del coronavirus El tema de terapia intensiva, el tema de insumos para poder atender a los pacientes Usted recordará de estos hospitales que fueron sentinela en la primera oportunidad Que trataron de ayudar a varios pacientes infectados con el virus Sin embargo, ahora no contarían con toda la capacidad como para poder volver a enfrentar una pandemia de estas características Mientras tanto que las autoridades piden a la población no bajar la guardia Los casos están aumentando y significativamente Las autoridades también recomiendan a la gente que tenga mucho cuidado durante las fiestas de fin de año Las aglomeraciones, las reuniones pueden después desembocar en varios casos de coronavirus y varios contagios Pues veremos qué pasa con las cifras el día de hoy Pero además, hoy vamos a hablar de la primera pareja Del mismo sexo que ha sido reconocida legalmente en nuestro país Estoy hablando de dos hombres David Aruquipa y Guido Montaño Ambos profesionales que han liderado una batalla legal en nuestro país para ser reconocidos Oficialmente ya esta pareja ha sido reconocida en nuestro país Y esto ha generado diferentes repercusiones Pero, ¿cómo habrá cambiado su vida a partir de esta determinación? Hoy conversaremos con ellos, los protagonistas Las seis de la mañana con seis minutos Atención, porque hay preocupación de parte de los padres de familia Quienes están realizando largas filas ya desde muy tempranito Para recibir la canasta escolar ¿Será que el tiempo alcanza? Esa es la pregunta que muchos padres se hacen A pesar de que han dormido incluso De que han instalado carpas en diferentes lugares Para poder recoger este beneficio Recordemos que ya estamos a días prácticamente De que termine el plazo para la entrega de la canasta escolar Y hay desesperación en los padres A ver, Giovanna Cárdenas nos va a contar más detalles Hay filas ya a esta hora Buenos días, Bania Buenos días a todo el país Nos encontramos justamente en lo que es el Teatro al Aire Libre Al frente de este lugar Donde hemos hecho un recorrido, Bania Para informarte que a esta hora de la mañana No hemos evidenciado filas en este punto de la ciudad Para el recojo de la canasta familiar Sin embargo, es importante recordarte Que el día sábado se ha suspendido esta entrega A raíz de que no habían llegado algunos productos Sin embargo, esperamos que en esta jornada Se regularice esta entrega Pero te informo nuevamente Que no hay filas a esta hora de la mañana En este punto Donde generalmente se veían filas De padres de familia Para poder cobrar este beneficio A ver, Giovanna Algunos datos más para la gente ¿Esta semana estaría concluyendo La entrega de la canasta escolar? ¿Estamos bien? Es hasta el 19 de diciembre Esta entrega, Bania Y bueno, se prevé también Que algunos padres Que no han podido recoger En días anteriores De acuerdo a las fechas Que se había establecido Lo van a poder realizar En estos días Bueno, es importante Darles la fecha A los padres de familia Para que tomen muy en cuenta Esto Hay papás que tal vez No han ido ya a recoger Este subeneficio Que han pasado la fecha establecida En la que les correspondía Así que ustedes tienen que averiguar Con las autoridades municipales Y también De su establecimiento educativo Para ver la posibilidad De una reprogramación Ese es el punto principal De distribución De la canasta familiar El teatro al aire libre En la ciudad de La Paz En la ciudad del Alto Por ejemplo Se habilitaron 45 puntos De distribución Lo que ha hecho Que este trabajo Sea más sencillo Bueno, veremos Que es lo que sucede Giovanna Cárdenas Nos informaba Desde este punto En la ciudad de La Paz Las 6 de la mañana Con 8 minutos Quiero contarles ahora De un atractivo En esta urbe Sí En realidad En el paso Que va hacia la ciudad Del Alto Usted puede observar Esta imagen Que por mucho tiempo Estuvo reflejada así Un vehículo Que quedó atrapado Después de un siniestro Después de un accidente Y cómo se podía Visibilizar mejor Este atractivo Vuelvo a decir Porque se convirtió En eso Usted Iba en el teleférico Rojo Y podía verlo Claramente Ahí está El vehículo Mire usted Hace tiempo ocurrió un accidente De donde incluso Se tuvo que rescatar Personas Pero resulta Que todos muy sorprendidos Señalaban ¿Y dónde está el auto? Ahí señores Cedió el vehículo Ya no está En medio de las rocas Porque eso hacía Que este vehículo Atascado Sea un atractivo Como usted puede ver Incluso muchas personas Tomaban fotografías Al momento de su paso En el teleférico De la línea roja Pero ahora Este vehículo Ha cedido Nos imaginamos Que las lluvias El movimiento Del terreno Ha hecho que este vehículo Vaya a ceder Y ahora se encuentra En la parte Como se ve En la fotografía En la siguiente fotografía Usted va a ver ¿Cuánto ha cedido? Miren Ahí está Ya no está El vehículo atrapado Que era un atractivo Para muchos Ha cedido Los vecinos creen Que es por las lluvias Y el movimiento De tierras Que tal vez se ha generado En el lugar Pero lo cierto Es de que Esto es lo que ha ocurrido Descendió Al paso de los años Y ya que estaba Atascado En este cerro ¡Buenos días! ¿Viste a veces Un eclipse de son? Sí Sí, sí Espectacular Todos emocionados Principalmente los niños ¿No? Los niños Sí, ¿no? ¿Tú? No me acuerdo Pero... Bueno ¿Qué es la música? Chicos, buen día Comenzamos la semana Con todas las pilas Con esa música Da ganas De verdad que sí ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Viste el eclipse de su lado Alguna vez? No, la verdad es que no Nunca, muy bien No, no Buenos días a todos Bienvenidos Arrancamos Maduro prepara la semana Con unos menús increíbles Unas recetas espectaculares Sí Así es Richie querido Así es chicos El día vamos a hacer Una deliciosa sopa Vamos a hacer Jaconta de res ¿Les gusta? ¿Les parece? Jaconta A una jaconis Jalcontita Claro que sí Para calentarlos Yo sentí un poquito de frío En la mañana Así que bueno Hay que hacer una deliciosa sopita Y vamos a hacer Un té Una infusión El día de hoy En el cual vamos a ayudar Para subir igual las defensas Vamos a hacer una infusión De eucaliptos Y miel ¿Qué les parece? Vamos a subir las defensas Espectacular Estaba escuchando esta canción Mientras me comentaba O escuchaba Y quieres cantar, ¿no? He visto el fin de semana Haciendo fiestas de promoción Felices Como siquiera han estudiado Muchos No Pero eso ¿Verdad? ¿Verdad? Los estudiantes Por supuesto que no Está bien Pero bueno Y es que llegaron a la meta Eso es lo importante Llegaron a la meta Y cumplieron No, está bien No es culpa de ellos Digo, decía Vania Manolito Quiero consultarte A ver ¿Vas a preparar ya esta semana? ¿Vas a empezar con tus recetas navideñas? Vamos a comenzar Estamos de a poquito De a poquito La siguiente semana Se vienen unos desayunos espectaculares De la mano de Vania Borja Porque ella fue la que me pasó las ideitas Así que Vamos a hacer unos deliciosos desayunos navideños Como tiene que ser Porque ya va a ser Navidad Claro La siguiente semana Estamos de nochebuena La madre lleva bien la vuelta ¿Cuántos días falta para la nochebuena? A ver 12 10 ¿En serio? Hoy es 14 No, hoy no es 14 Hoy es 14 Hoy es 14 Lunes 14 No, 10 días No, no No me voy a olvidar que hoy es 14 Ayer fue 13 Un día tan importante Y también yo Un beso para Pimpita Que tuve de contrarios Ya sabe que la quiero mucho Y sé que la ha pasado muy bien Pero muy bonito Así que no lo olvido No Hoy es 14 Hoy es 14 de diciembre Sí, sí, 14 de diciembre Bueno ¿A quién estamos felicitando? No Yo le felicité A mi amor A Pimpita Oh, Pimpita bella Perdón, no te escuché bien Sí, sí, sí Un beso para ella Cada vez está más grande Está más hermosa Yo no sé qué harás Bueno, sí Está guapa Está linda Complicado Bueno, señoras y señores Balaba Che Está listo con el menú Nosotros tenemos toda la información Súper listos Así que ya saben Tienen que preparar Sobre todo Amor y cariño Para que cocinemos Delicioso el día de hoy Eso Vamos con nuestras 10 Aquí está la presentación De nuestros títulos Cuenta regresiva A continuación Pero estamos todos locos Atención Bolivia Información de último momento Estamos con John Guzmán ¿Qué está pasando, John? ¿Qué tal, Vanilla? ¿Cómo estás? Sí, evidentemente Por este sector De la Esta ex estación central Por el mil teleférico Además de la terminal de buses Se ha iniciado Y hemos observado Desde muy temprano Un operativo Por parte de la policía boliviana Tú puedes observar Que hay gran cantidad De vehículos Que está viniendo Por este sector Pero también La policía boliviana Está trabajando En poder pedir Y que se está Contar todo el conductor Que es la licencia De conducir Se está viendo El tema de utilizar Los cinturones De seguridad Que se está cumpliendo El tema De las medidas De bioseguridad Y además De lo que se está Transportando Te puedes observar Que hay mercadería Que se está controlando Que nos estaría Transportando Por este otro sector Están los policías Realizando este operativo De control A vehículos Tanto públicos Como también particulares Vamos a tratar De hablar Con El ¿Alguien a cargo Se está haciendo Operativo De un momento Sí, este es el Cienso de la policía ¿Puede conversar con el ¿Puede conversar con el Vamos a ver Vamos a ver Por este sector Vamos a ver Por este sector Para poder hablar Con los oficiales Sobre estos controles Que se están Realizando En el sector No solamente Te decía Bania De la estación central Sino por varios puntos Al llegar hasta este sector Hemos observado Los operativos De control Bastante cantidad De policías Que están Distribuidos En todos estos sectores Y bueno Vamos a ver Si ya se han encontrado También Algunos Infraactores Susteniente Buen día Está haciendo En control De los vehículos Particulares Y públicos ¿Cuál es el trabajo Específico De la policía Boliviana? Buenos días Señor presidente Estamos haciendo El control De las vigencias Algunas veces Para los que trabajan En el TIC ¿Verdad? Los implementos De bioseguridad Que aún se siga Respetando La La separación Y El cinturón De seguridad ¿Verdad? Sí justamente Se hace partido Boletas Entonces Van a tener Que Algunos van a estar Sin licencia Están un poco Mal acostumbrados De la situación ¿Quiere decir Que no se les está Deteniendo Ni que nada No, no Específicamente La boleta Porque eso es Lo que amerita También Se le da Una boleta Por el artículo 380.4 Que está igual En el aislamiento De tránsito Entonces Ya ¿Cuántos vehículos Se puede hacer Conteo Hasta ahora Que usted ha estado En Infectores A esos Cuatro Que no tenían licencia De los demás De los Simplemente Bioseguridad De ese momento Se colocan También hay que entender A veces son Mayorcitos No quieren utilizar Porque el sector El servicio público Si está obligado Sí, obviamente Sí, sí Pero Usa Porque hay Diferentes puntos De control Entonces Por eso es que Al venir acá Ya están con el cinturón En el cinturón El barbijo Muy bien Ahí está Entonces Ese es el trabajo Que está haciendo La policía boliviana En este caso También el conductor Se le va a pedir Su licencia Pero tampoco No tienen los barbijos Que tendrían que colocarse Además que Es Servicio De un indicado De transporte Mixto Y bueno A ver Vamos a ir Para consultarles Buen día ¿Cómo está? ¿Cumple con la licencia? Sí, cumple Cumple ¿Cómo corresponde? Muy bien Lo que le faltaba Son los barbijos Hay que colocarse bien Yo creo que Está bien No hay más De la Argentina Natural Que no De todos modos Contactes de todos Podría ¿Qué es usted? Ahí está Este es el trabajo Que se está realizando En pleno En la Estación Central La policía Trabaja Los responsables Son transferidos Si acaso No cumple Con la normativa Importantes Estos operativos Que no solo Se están realizando En inmediaciones De la Estación Central De la Ciudad de La Paz Sino también En diferentes puntos Hemos visto Que han incrementado Los controles Incluso el fin de semana Esto para evitar También accidentes Para evitar Hechos delictivos Para evitar robos Hay mucha gente Que está saliendo A realizar compras Así que por favor Tenga mucho cuidado Los delincuentes Están al acecho Es el operativo Que se realiza Es información De último momento Gracias Y atención A ver Si usted recién Está prendiendo Su televisor Recién se está Enterándole Yo seguiré Tratando De ser mejor Buenos días Quiero contarle La historia De Eva Una pequeñita De cinco años Le ocurrió Una desgracia Terrible Tiene el 50% De su cuerpo Quemado ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Un accidente? ¿Un descuido? ¿Fue negligencia? ¿Qué pasó con esta niña? Pero la historia Va más allá Porque ahora Eva Necesita de toda Nuestra colaboración Usted sabía Que las personas Que sufren quemaduras No solamente Tienen que Soportar el dolor Tienen un proceso Largo de recuperación Mire cómo está Esta pequeñita Las imágenes Son muy fuertes Pero es necesario Mostrárselas Para que usted Sepa la magnitud Del caso De esta niña De cinco años Y le decía Las personas Que sufren quemaduras Y más si se trata Del 50% De su cuerpo Necesitan De cirugías Y hoy vamos a conversar Con la familia De Eva Ella también está Con nosotros Empiezo con su papá El señor Willy Ramos ¿Cómo está? Bienvenido Buenos días ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué sorpresa? Buen día Gracias por la exposición En el canal Le agradezco Bueno Le voy a contar Nosotros estábamos El Sabomero Estábamos haciendo Con mi esposa Con su mamá Los dos Este y mi hijita Estaban afuera ¿No? Entonces Siempre yo le decía A mi hija Hay que tener cuidado A veces un poquito Mi hija No hace un caso Todo Entonces Siempre nosotros Echando alcohol Y justo Acorrido ¿No? Esta accidente Nos ha pasado Y asalta el fuego Y se ha quemado La ropa Todo ¿No? Y ha sido El fuego Ya me ha sorprendido Y ya no sabía hacer Ese dato Que ya me queda Todo justo ¿Qué hizo ese momento Usted como papá? He tratado de apagar el fuego Y abrazado No he podido Y tenía que conseguir Una frazada Para taparle Todo su cuerpito El cuerpo El cuerpo ya le tapó Con un frazada Siempre ha pegado ¿No? Esta es su mamá Y igual se ha quemado Su mano Y igual me quema Una mano derecha Pero han sido segundos En que el fuego Ha consumido su cuerpito ¿No? Sí He sido Segundo He sido Una vez Se ha quemado Se ha quemado Y he pedido también ¿No? Ayuda Como yo soy de provincia Ingabe He pedido ayuda Así Dirigentes que tenemos Allá De la ciudad El pago Hasta entonces He llamado Entonces ahí me han ayudado Y ha llegado la ambulancia Directo Me han trasladado A Viacha De Viacha Ya han curado Ya la han visto Y ya me mando a transferencia También al hospital del niño Bien Entonces este me ha pasado Este accidente Era el 19 de junio Y como era también Con esta pandemia No se podía No había tan movilidad Es como correr Y Era difícil Difícil Señora Sandra La mamá de Eva Bienvenida Buenos días Usted ha pasado momentos Muy difíciles Al lado de su hijita La ha visto sufrir Porque es doloroso ¿No? El tratamiento Sí Buen día Gracias por darme la palabra En este momento Agradecerle por su programa Que nos da El espacio A ustedes Yo he sufrido tanto He visto a mi hijita Como estaba Y he corrido Como había pastos grandes Y he corrido por mi hija Así Dentro del juego El pasto estaba ardiendo Así grande Y se ha entrado Mi hijita se ha entrado Y había una frazada De lana Hecha de oveja Con eso la hemos tapado Mi esposo la ha tapado Con eso la hemos quitado No quería apagarse El juego Para nada Mis manos Los dos manos Estaba quemado Yo Mi falda Estaba así Quemada Yo también Cuando ya la llevan Al hospital A Eva Al hospital Hemos traído Hemos llamado En la posta De ahí se nos ha traído Hasta VIH De VIH Hemos llegado A este hospital De niños Ver su cuerpecito Así Quemado Con heridas Me imagino que Eva Lloraba todo el tiempo Si Es que ha sufrido Mucho mi hijita Estaba todo Me han dicho Está muy grave Me han dicho Yo como era pequeñita Mi hijita También tenía cargada Entonces Mi esposo Se ha quedado Con mi hijita Mire Eva Tiene guantecitos En las manos Seguramente Por las quemaduras La vamos a ver Ahí está Es una niña valiente Mire Eva Cinco añitos Se imagina Todo el dolor Que ha tenido Que soportar Esta niña 50% De su cuerpo quemado Es una niña Muy valiente ¿No Eva? Hola Eva Bienvenida Hola ¿Ya estás mejor? ¿Sí? Sí Sí mi amor Te vamos a ayudar ¿Sí? Sí Mi amor ¿Qué es lo que necesita Eva? Ahora Como hemos entrado El 19 de junio Y nos ha dado alta En 11 de noviembre Hemos salido Y ahí Estaba yendo Digamos Día por medio Curaciones Ahora todos Ya están sanos Ya están bien Y tienen cicatrices Y de ahí nos ha mandado O sea Al seriquemos Estamos yendo Un centro Que es rehabilitaciones Y nadie nos ha dicho Que necesita Serogía Del tobillo Ella no puede caminar bien ¿No? Sí Un poquito Parece que le jalas Claro Ustedes entenderán Que con las quemaduras La piel se ha tensado Son cicatrices Que ella tiene Entonces ni siquiera Puede sentarse De manera cómoda No puede caminar Agacharse Jugar Realizar actividades Que hace un niño De manera normal A raíz de esta desgracia Que le ha ocurrido ¿Qué más le han pedido? Sí Cirugía Y aparte de No se puede sentar Y está haciendo el pis Digamos Su necesidad es Empañar No No hace No puede Va a la camina Pero no puede ¿Cuántas cirugías necesita? Todavía no me han dicho Pero me han dicho Es largo Todo su crecimiento Va a necesitar Me han dicho Cirugía Pero la verdad No sé cuántas cirugías Lo harán Pero Eva va a necesitar Un tratamiento Y cirugías Casi por toda su vida Eso es lo triste De esta situación Pero nosotros Podemos ayudar Podemos alivianar un poco La situación de Eva Y también de su familia El número de cuentas Sale en pie de pantalla Por favor le pedimos Su colaboración A las instituciones Al mismo gobierno A un llamado Para que nos ayude Por favor Eva quiere hablar ¿Quieres decir algo mi amor? No No quiere hablar Bueno Te vamos a ayudar Eva ¿Sí? Señor La recomendación Para los padres de familia Que no Usen fuego Cerca de los niños A usted Les ha pasado una desgracia ¿Qué le dice a los papás? Sí Lamentablemente A veces Nadie No pensamos esto Pero a veces Como le decía Mi hija A veces Como es curiosita A veces Porque así son los niños Sí Entonces decir Tener precaución Siempre No sé A las otras Tal vez podemos Dejar a un lado Y claro Podemos ser puros Así Por mayores Para no Que nos pase este accidente También Para no lamentar Esto ha sido para mí Un dolor Cuando he visto He pasado momentos difíciles Y tampoco No he pensado Que va a necesitar Esa cirugía Y cirugía Pero ahora que Ha ido al ser Que ha visitado Y ya me han dicho Que va a necesitar cirugía, por eso pido ayuda, que me colaboren que me están viendo en estos momentos hay otras personas y ya me han empezado a llamar y yo agradezco de corazón y Dios también que le bendiga que pague el doble ha sido muy grave, mi hija he visto un dolor para mí y verle sigue así no sé, ya no sé cómo va a ser tampoco no trabajo les pido un trabajo tal vez yo soy chojero y tal vez alguien necesite tal vez con eso me pueden colaborar yo me dedicaba en agricultura pero con esta pandemia he perdido ha gastado todo su sabor sí, todavía he gastado y estaba cinco meses en el hospital y yo he comprado pañales así por paquete bien señor Willy tranquilícese ha sido un error que tal vez como padres ustedes han cometido un descuido pero que ha provocado que esta pequeñita tenga ahora el 50% de su cuerpo el señor Willy es chofer si alguna empresa necesita de un conductor por favor para ayudar a esta familia y a esta niña hacemos un llamado a su corazón solidario colaborenos necesitamos a las empresas instituciones a toda la gente de buen corazón que quiera solidarizarse con Eva cinco añitos tiene un futuro por delante pero va a necesitar un tratamiento por muchos años y cirugías los teléfonos y también el número de cuenta está en pie de pantalla le pedimos ahora por favor vamos con nuestra unidad móvil un vehículo que estuvo durante muchos años atascado en medio de las rocas que era un atractivo para la gente que llegaba hasta la ciudad de La Paz o iba hasta la ciudad del Alto no es así John Correcto Bania estuvo ahí por lo menos nueve años justamente hace nueve años cuando participamos de esta cobertura en el mes de septiembre de 2011 pues se reportaba por parte de la policía boliviana este accidente de tránsito y tránsito y en las grietas que tú vas a observar pues se veía incluso un vehículo de color azul donde lamentablemente tres personas perdieron la vida y otras tres personas quedaron heridas este vehículo se inició de rápido tipo vagoneta llegaba entre las cuatro y cinco de la mañana de un viaje y lamentablemente por exceso de velocidad y también se dijo que porque estaba el tren cansado habría primer control y pues el vehículo se pasó una curva desde la avenida de las Naciones Unidas y estaba en esta precisamente estaba en esta grieta y ahora queda el vehículo ahí abajo ustedes pueden observar los restos del vehículo que están ya en la parte baja y que ha sido remojado la grieta remojada la grieta pues ahí deslizándose deslizándose y ahora este atractivo como tú lo decías para muchos incluso para turistas pues ha dejado de estar recordamos este lamentable accidente pero que ahora ya el vehículo ha descendido y con seguridad alguien tendrá que venir a recoger también estos restos o esperemos que no se quede simplemente como parte de basura en todo caso también ajea por el sector que va entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto nueve años han pasado y este vehículo ahora se ha deslizado y tenemos que esa clase puede ser de las lluvias que ha remojado también este sector balear eso quiere decir John que ha cedido la tierra ¿no? correcto correcto porque cuando nosotros veíamos en ese momento del accidente estaba totalmente atascado atrapado el vehículo y tuvieron que cortar con cierras mecánicas para poder sacar a las personas que habían fallecido porque ahora ustedes han visto se ha deslizado con facilidad la tierra tiene que ceder la consecuencia de las lluvias y este vehículo pues los restos que quedan ahora quedan en la parte baja hacia bueno hermosas imágenes las que tú nos muestras porque lo decíamos ¿no? para ver este vehículo atascado justamente uno tenía que recorrer la línea roja de mi teleférico John Guzmán lo hizo y pudo verificar que el vehículo está metros más abajo que ha cedido que ya no se encuentra como antes como estaba en la fotografía usted está viendo así se veía ¿no? John y la gente la gente incluso se sacaba fotografías sí, sí bueno era una mi teleférico rojo en la parte final ya estamos en la ciudad de El Alto y todo lo que les decía pues la gente llegaba tanto de subida y de bajada hasta mi teleférico para sacarse fotografías los turistas sacaban fotografías para también colgarlo en sus redes sociales porque era muy como te digo sorprendente ver un vehículo incrustado algo sui generis ¿no? de lo que había sucedido con ese accidente entre la ciudad de El Alto hace nueve años y ya ese vehículo un par de días en realidad durante este quinto de semana ha defendido a consecuencia del deslizamiento y también por el tema del remojo de la tierra bueno ahí está el vehículo más abajo es chatarra prácticamente ocurrió en la ciudad de La Paz y ya no está más el vehículo que estaba atascado desde hace nueve años atención quiero que preste atención lo vuelvo a decir a estas imágenes que le voy a mostrar en este momento ha ocurrido en la zona sur de la ciudad de La Paz mire usted este motociclista que está estacionado en este lugar un repartidor un delivery y usted va a observar el vehículo que viene por detrás ese es el momento en el que impacta cómo embiste a este motociclista justamente que estaba estacionado estaba parado en ese sector tal parece que el vehículo no se percata pero al momento de dar el choque claro que sí se dio cuenta pero lo peor es que se da a la fuga como se ve en las imágenes vamos a repetir vamos a reiterar estas imágenes para que usted vea el momento de este accidente reitero usted vea al motociclista que está estacionado y el vehículo que lo embiste y que se da a la fuga ha sido tan fuerte el impacto que la motocicleta vuela prácticamente unos metros la arrastra al conductor de esta motocicleta quien queda por unos segundos así apostado en el suelo luego él recibe atención médica esto ha ocurrido en la calle 37 y 38 de Achumani sobre la avenida de Strongers a las 22 20 aproximadamente del día sábado usted la persona que está viendo en el piso prácticamente que ha sufrido este accidente es un hombre de entre 25 a 30 años aproximadamente y fue auxiliado por la unidad de bomberos voluntarios el vehículo que usted ve es un auto plomo tipo vagoneta con placa de control 2677 UCC quien se dio a la fuga pero posteriormente fue detenido fue en contra la gente se acerca para tratar de ayudar a este motoquero que lamentablemente ha sufrido este accidente y usted puede ver claramente la irresponsabilidad la irresponsabilidad del conductor de la vagoneta ploma quien en segundos nada más se lleva por delante al motociclista su motocicleta y también al conductor usted va a volver a ver justamente estas imágenes en este preciso momento usted observa el conductor de la motocicleta estacionado y ahí llega el vehículo para investigar terrible lo que ha pasado ojalá sancionen a este conductor irresponsable que además se dio a la fuga es la primera pareja del mismo sexo reconocida en Bolivia ganaron una batalla legal quienes son ellos aseguran que ha prevalecido su amor y ya están con nosotros están conectados con al día y los saludamos bienvenidos en breve conversamos con ellos y bueno para nuestro desayuno señores estamos comenzando el tema del rebrote y tenemos que tener precaución el día de hoy ya hizo una infusión de eucalipto con miel así que ustedes ya saben tienen que preparar esos dos ingredientes principales para poder subir las defensas y sobre todo limpiar los bronquios ¿qué tal? ¿te parece bien esta infusión? para que se queden todos los chulupis eucalipto miel nada más dos simples ingredientes eucalipto y miel nada más más sencillo ¿verdad? el eucalipto está a dos, tres pesos es baratísimo la miel está a diez pesos con doce pesos estás hecho por demás ¿verdad que sí? bueno entonces ya saben una deliciosa sopita una jaconta increíble no se la pueden perder en la cocina de al día señores atención vamos a Zabol 110 donde autoridades policiales se reúnen con el ministro justamente de gobierno veamos y en este momento está hablando el comandante general de la policía el coronel Johnny Aguilera es una reunión de coordinación que se van a realizar todos los lunes esto para planificar el trabajo de la institución del orden conjuntamente el gobierno escuchemos nosotros creemos que conocer el comportamiento del delito va a permitir generar dos tareas una la prevención y una represión acerca de este flagelo de la humanidad consecuencia de ello el diagnóstico que ha sido instruido por el señor ministro nos tiene que ayudar a comprender la respuesta que tenemos frente a ese delito y una vez más nosotros consideramos que la aplicación de ciertas políticas criminales van a permitir que la policía boliviana pueda combatir este delito primero informando a la población y cuando decimos esto hay que considerar que la comunicación señor ministro es el pilar fundamental es el eje de la comunicación va a permitir evitar las acciones que tiene la policía boliviana legitimar nuestra acción sino sobre todo tener una mejor percepción de seguridad de su querida como es que nosotros pretendemos conseguir esto bueno una vez más a través del empleo de la ciencia e indudablemente de la estadística la estadística tiene que ser nuestro modelo de acción nuestra forma de acumular no solamente datos sino poder interpretarlos y utilizar esta interpretación de los datos en esta sensación razonada de paz ¿cómo vamos a conseguir entonces esto? primero reiteramos es una reunión que están desarrollando autoridades policiales conjuntamente autoridades de gobierno el ministro de gobierno está presente reuniones de coordinación para realizar y tomar en cuenta el trabajo que va a desempeñar la institución Verde Olivo de aquí en adelante atención porque una resolución del órgano electoral plurinacional ha dado curso a un fallo de la sala constitucional y dispuso reconocer la unión de los activistas David Aruquipa y Guido Montaño usted los está viendo en pantalla pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿y cómo va a cambiar sus vidas? hoy estamos con ellos estamos con los protagonistas a quienes voy a saludar en este momento justamente ya están conectados ahí está usted los está viendo saludamos a todo el país David Aruquipa y también Guido Montaño ¿cómo están? bienvenidos muy bien muchas gracias buenos días me imagino que felices un saludo ¿cómo están? queremos saludar a toda Bolivia especialmente a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y también a la población LGBTI que a partir de este caso pues se ha unido más se ha fortalecido y pues hemos estado conectados estamos conectados porque sabemos que este es un avance para nosotros dos pero que muy pronto va a llegar a toda la población gay y lésbica en nuestro país es un hecho histórico nos habría encantado tenerlos acá en el estudio para conversar ampliamente de todo este tema pero entendemos que por temas laborales no pudieron asistir abogado y administrador de empresas ¿verdad? ambos profesionales bueno a ver ¿cómo empieza toda esta travesía? ¿cómo ganan esta batalla legal? ¿cómo inició todo? por favor cuéntenos bueno todo se inició cuando ya un precedente legal a partir de la corte interamericana de derechos humanos que emitió una opinión consultiva favorable en este tema y como la constitución política del estado establece que se pueden aplicar normas internacionales en nuestro país en materia de derechos humanos pues esa norma nos ha permitido vencer la barrera del artículo 63 de la constitución entonces es un tema legal que nos habilitó y en el 2018 hemos acudido al CEDESI para hacer el registro de nuestra unión civil y en esa instancia fue denegado y tuvimos que hacer toda la tramitación legal hasta llegar a esta instancia dos años después en que ha sido reconocida después de un amparo constitucional que hicimos luego de agotar toda la vía administrativa David ¿cuándo se casan? ¿dónde se casan? ¿y cuánto tiempo no han sido reconocidos por el estado boliviano? bueno nosotros tenemos una relación de pareja un proyecto de vida juntos 11 años atrás y dos años que estamos en todo este proceso que no ha sido poco ha significado más bien más unidad mucho más afecto y también mucho más compromiso con toda la ciudadanía porque estamos seguros que este logro no es solamente para nosotros dos ni para la colectividad es para Bolivia es porque damos una señal de avance en derechos humanos damos una señal que puede ser aplicable toda la convención de derechos humanos a nivel internacional como la que hemos hecho uso entonces por ende va a tener que también ser una una acción política pública ¿no? en nuestra nuestra unión que seguramente ya la vamos a planificar el año que viene de año si vamos a tener ya el registro tenemos un viaje planificado a visitar a nuestra familia ¿no? acá a Santa Cruz y después ya estaremos pensando en un acto donde seguramente estarán ustedes claro que sí vamos a asistir sin duda alguna a ver ahora con esta decisión ¿de qué manera cambia sus vidas? bueno en lo formal va a cambiar en temas cotidianos en que ya no vamos a tener que acudir a la imaginación o a o a diferentes métodos para hacer valer nuestros derechos como por ejemplo en la apertura de cuentas bancarias que sean de pareja en trámites en los seguros de salud en los temas de propiedad en diferentes aspectos de la vida cotidiana en que una pareja necesita tener siempre ese registro bueno esa recomiendo formal por parte del Estado de ser una pareja ¿no? de constituir un enlace que sea reconocido y respetado ¿cuántas parejas hay en Bolivia que conviven y no pueden hacer prevalecer su unión legalmente? ¿ustedes conocen tienen estos datos y por qué es importante que lo hagan que el Estado los reconozca? bueno primero es importante porque somos ciudadanos y ciudadanas bolivianos y bolivianas que tenemos igualdad de condiciones no estamos pidiendo no son derechos exclusivos para nosotros simplemente son esos derechos que se nos han sido negados y que cualquier persona heterosexual lo tiene cuando va al Cerecia al servicio de registro civil pueden inscribirse como unión de hecho tranquilamente cinco minutos dura el proceso y nosotros hemos tenido que entrar dos años y aún así bueno vamos a seguir esperando unos días más porque el sistema tiene que adaptarse para poder hacer la inscripción entonces imagínate o sea todas las personas estamos en igualdad de condiciones entonces no son derechos exclusivos hemos escuchado algunos mensajes que dicen que están reclamando derechos para ellos que ellos en sus cuatro paredes sean lo que sean no no es una cuestión nosotros somos una pareja pública entonces por ende todo el mundo sabe nuestra relación nuestro proyecto de vida juntos y como nosotros hay pues cientos de parejas nosotros hace cinco años hicimos un libro que se llama si tú me dices ven lo dejo todo que son historias de parejas del mismo sexo en Bolivia que éramos diez parejas que hacíamos público nuestra relación esa la hemos publicado y justamente ha sido un instrumento también de batalla de decir aquí están las parejas si quieren con nombres y apellidos y como estas hay muchas muchas más que desde el día jueves que sale esta resolución pues nos han ido llamando convocando tendremos unos webinarios esta noche juntamente con los abogados que acompañaron que obviamente es importante que haya hecho allá Guido y Bargüen quienes hemos sido un equipo realmente para poder justamente responder a Bolivia de que si es posible que los derechos humanos triunfen bien no todo ha sido lindo no todo ha sido color de rosas porque después de esta determinación ustedes han sido víctimas de una serie de ataques agresiones a través de las redes sociales incluso de personas en las calles ¿cuál es el mensaje que envían a la gente para que tome fuerza quizás y que siga adelante con su propósito? bueno nuestro mensaje es de amor nosotros no queremos replicar en ningún caso el odio ni la discriminación y si existe este tipo de manifestaciones pues pedimos a la gente que reflexione y que sea respetuosa no nos dejemos llevar por mensajes de odio de separación falta de reto más bien de amor y eso es lo que queremos no queremos más bien responder a este tipo de mensajes que no son adaptivos además ahora si ya vamos por el lado penal por el lado de la constitución política del estado justamente que sostiene muchas de estas personas pues la constitución política del estado plantea que se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación y si entras a este proceso mediante la ley 45 de lucha contra el racismo pues serían actos delictivos porque estarían incitando al odio estarían incitando a la discriminación estarían haciendo hasta apologías del delito que nos están provocando a que nos busquen a que nos violenten a que se genere toda una situación entonces obviamente que el ministerio público seguramente asumirá esta posición pero nosotros como pareja como dice Guido pues para nosotros la mufa los derechos humanos triunfan y ya estos asuntos delictivos pues ya el estado el ministerio público tendrá que asumir lo que tiene que hacer muy bien felicidades a ambos que les vaya muy bien gracias por acceder a este contacto y reitero a ver a David y a Guido les ha costado dos años aproximadamente lograr este objetivo ahora las personas del mismo sexo de unión libre pueden registrarse en el Ceresí en cinco minutos nada más gracias por este contacto tenemos más nuestro compañero Edmundo Gutiérrez se encuentra en una zona de Santa Cruz específicamente en la avenida Cumavi ¿qué está sucediendo ahí? ¿cuál es el panorama del mundo? estamos contigo bueno Fernando rápidamente les comento lleva bastante ya tiempo lloviendo y quiero mostrarles lo que sucede en el canal de drenaje del octavo anillo entre las avenidas Cumavi y Virgen de Cotoca hay escombros hay basura que están obstruyendo el paso del agua y los vecinos están preocupados porque si esto sigue avanzando se va a cortar prácticamente el paso del agua en este canal y eso va a ser grave ¿no? porque se puede reabalsar y los vecinos están preocupados piden atención rápida a las autoridades no recuerdan cuánto tiempo ya lleva esto aquí porque es bastante como estamos viendo también está provocando erosión en el canal de drenaje la pared de cemento se ha resbalado también más adelante sucede lo mismo y por ahora no se les brinda ninguna solución ¿no? entonces esto preocupa de sobremanera imagínense que se llega a cortar el fluido del agua se va a rebalsar de aquí para atrás todo entonces es grave continúa lloviendo son horas incesantes de lluvia así que bueno es el pedido que se le hace a las autoridades y que nosotros también como Rebolivisión hemos llegado acudimos al llamado a los vecinos para poder mostrarles lo que sucede Fernando hace falta urgente el mantenimiento del mundo en esta época del año cuando llueve es cuando más cuenta nos damos el mal estado en el que se encuentran algunos canales de drenaje mucha acumulación de basura algunos destruidos también y según tengo entendido este canal de drenaje en particular no tiene mucho tiempo de uso no estamos hablando de un canal de hace más de 3 años o 5 años de construcción que tiene así que estaremos atentos el mundo te agradezco por la información bien 7 de la mañana con 30 minutos en otro punto de la ciudad hay un árbol caído que está obstaculizando el tráfico Carlos Ligerón estamos a ver contigo para que nos cuentes bueno en cualquier momento vamos a retornar contigo para que nos detalles exactamente dónde ha sucedido esto Carlos es una situación muy habitual sexto anillo doble vía la guardia cuando llueve en Santa Cruz suelen suceder este tipo de cosas tenga mucho cuidado por favor fuertes vientos también es importante tener mucha precaución enseguida volvemos contigo Carlos mientras tanto Valentina que nos cuentas bien vamos a atravesar contacto nuevamente con nuestro compañero Carlos Ligerón le habíamos contado hace segundos nada más que la lluvia está causando estragos en las doble vía la guardia en la avenida doble vía la guardia sexto anillo donde un árbol se ha caído que ha sucedido Carlos estamos contigo adelante así es Fernando y la lluvia no para en Santa Cruz y vamos a mostrarles que es lo que ha ocasionado mire el tamaño de este árbol impresionante y afortunadamente no hay personas heridas porque el tamaño de este árbol es muy grande y pudo provocar algún accidente este árbol cayó precisamente cerca de la avenida doble vía la guardia entre sexto y séptimo anillo ya bomberos voluntarios se encuentran en este lugar si me acompañan las imágenes vamos a tratar de mostrarle porque ya ellos han hecho un trabajo tremendo bien según lo que nos cuenta nuestro compañero Carlos ya los bomberos han llegado hasta el lugar personal del municipio también para poder atender esta emergencia que se está viviendo no deje el auto debajo de un árbol en esta época de lluvia suelen suceder este tipo de accidentes y es muy peligroso por favor le pedimos en cualquier momento retornamos con esta información en vivo que tenemos desde Santa Cruz con este día lluvioso esto es lo que está pasando ya están trabajando en poder reducir este árbol poder cortar de alguna manera para retirar pedazo a pedazo los escombros que ha dejado es una situación muy regular en días como este en días lluviosos la lluvia a esta hora continúa en Santa Cruz si usted va a salir tome por favor sus precauciones es importante ser cuidadosos hola ya llegó el más fregado Grinch no hagas el más fregado el más terrible yo que tengo la culpa de ir así con sus brazos abiertos y hacer esos dos ven aquí ven estos dos cuerdudos tenemos que saludar a todo el país te están viendo hola Bolivia Cochabamba empezá 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 por Cochabamba hola hola Martín Jacy Martín Jacy Martín Jacy hola un saludo cordial a nuestros compañeros en Santa Cruz y en La Paz por supuesto queremos agradecerles también por estos minutos que nos regala la población para poderles comentar que hay cosas que están pasando en Cochabamba por ejemplo que hay cosas que realmente rayan lo irracional porque podrían volver los bloqueos nuevamente a Caracara antes de terminar el año padres de familia han anunciado que desde hoy volverán a bloquear el ingreso al botallero Caracara por el tema de la canasta familia solo uno de los temas que queremos tocar con ustedes pero Jacy hay un último momento un dato que recibimos hace instantes nada más así es hace instantes nada más después de 30 horas de búsqueda en el río Sasta en el municipio de Ibrigazama se ha logrado encontrar el cuerpo de Mario Fuentes de 29 años que el pasado sábado por la tarde lamentablemente cayó al río y era buscado desde aquel entonces es lo último que ha acontecido en la zona del trópico cochabambino así que con esas informaciones estamos iniciando esta semana por lo menos en Cochabamba para darle a conocer a todo el país después de lo que hemos informado hace algunos minutos nada más también bien bien que trabajadores están allá en Santa Cruz bien con toda la información y nos gusta ver en Santa Cruz ya de retorno a nuestro amigo Fernando Fernando ¡Sano y guapito! mirá que recebimiento Fernando pasó por el coronavirus hola Grinch querido amigos que gusto saludarles a todos de verdad que es muy lindo volver a ver a mi familia ustedes son mi familia lindo verlo a Martina ya hice en Cochabamba a mi querida Valen a Nicole a Richard a todos saben que a Vania a nuestro querido Grinch a Paola a tu profesor ahora en pantalla quienes están detrás es muy lindo reencontrarnos nuevamente después de estas dos semanas con COVID está Manolito está Héctor también y saben que estuve bien de verdad que estuve bien y es importante también contarles de que hay que mantener la calma cuando uno se contagia es importante estar ahí aislarse tomar las medidas necesarias y bueno estoy feliz pues de verte Grinch después de un año que lindo volviste a tener aquí en el programa recibe un abrazo fuerte de parte de todos tus compañeros de trabajo también un abrazo allá hasta Santa Cruz hasta Villa Campa te cuento que había un gordito bien feo muchas gracias Grinch que hablaba bien chistoso sin ese decía Santa Cruz ¿Santa Cruz? ¿Qué no es Santa Cruz? es Santa Cruz no era ese Campa Noel eso es feo preguntar una cosa Grinch ¿cuándo vienes? ¿qué? ¿cuándo va Santa Cruz? ¿cuándo vienes a Santa Cruz? me tienen que contratar un avión privado un vuelo Charter ¿qué me pasa? ay no no le hagas Fernando vos grabas canciones ¿no ves? vos grabas canciones escucha esta canción claro escucha esta canción Arcelo pon mi canción la que canto pues ya va a colocar yo te quiero contar algo a ver te quiero contar algo ¿por qué? no te voy a entregar lo que me han mandado unos niños desde Sucre no te voy a entregar yo sé que vas a querer ver no bueno más adelante te voy a mostrar ¿sabes qué? ¿qué? yo quiero agradecer a las ciudades de Oruro ¿por qué? porque ayer estaba en el desfile miren miren lo que me dieron ay sí es hermoso una familia a ver la pasó bien Grinch ay pobrecita va a tener su compañera es hermoso pobrecita porque le dieron a Grinch miren qué tamaño es miren mi mano ve oiga lo va a cuidar Grinch me estoy preocupando ay quiero uno es mucho más pequeña que más ¿eh? muchísimo más pequeña Max por fin tiene su compañera ¿y cuál es el nombre perrito? ¿ya tiene nombre Grinch? ya la han bautizado en Oruro me han dicho que se llama Reina pero ahora acá en la ciudad de La Paz con los chicos del programa se llama Maxi Maxi de Maximiliana por si acaso sí sí Maxi ah el hombrecito Maxi ahí está mírenla agradecer a la familia Ceballos por así este obsequio tan lindo ya en la ciudad de Oruro ay hermoso bello con qué nombre se queda entonces al fin Maxi tu paseo por Bolivia tienes que traerla Maxi 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 Campanuela Campanuela atención miércoles jueves no miércoles y viernes a miércoles y viernes así que yo te voy a decir una cosa Grinch querido querido por todos nosotros ¿qué quieres? el miércoles va a venir Campanuel y te va a traer un regalo que vaya que se trata también no sabemos ya se conoce igual no se llevaron muy bien ya tenía el regalo para él también ya sabe que es lo que le va a hacer vamos a limar las perezas ahí el pastel bueno no voy a ir esperemos esperemos que pasa bueno va a visitar Santa Cruz vamos a hacer un verso de la Navidad a ver muy bien Grinch Campanuel un saludo a todo el país tenemos más información y buenos consejos si querida Valentina gracias vamos hasta el centro de la ciudad de La Paz porque se realiza una ceremonia ancestral debido a que John Guzmán debido a que el próximo 21 ya es el tiempo de las filas es el tiempo de hablar con nuestros ancestros es el tiempo de poder brindarle también a la Pachamama la huasta conocida así pero vamos a hablar con los amautas en este caso con Sergio quien nos va a dar detalles de lo que va a suceder en torno a actos que comienzan este próximo 21 con este tipo de... ¡Buen día! Buenos días desde aquí nos convocamos a nuestra huasta mayor en San Francisco para invitarles este 21 de diciembre para recibir esta nueva energía de nuestros ancestros de nuestros abuelos en ese tiempo de Jallupacha también hermano en ese mismo lugar hermano en San Francisco se va a empezar un día antes el viernes para hacer con la limpia vamos a limpiar el lugar para que todos también lleguen aquí después va a ser a las 9 va a haber una ceremonia de almas porque muchos en este tiempo han perdido a sus familiares se va a hacer una mesa de almas también y a las 12 se va a hacer la mesa de las islas va a haber una una ceremonia de tres millenarias hermano también con aquellas personas que han partido y es pedir también de que se pueda tener mejores días y eso hermano eso pedimos cambio pedimos todo pero el cambio creo que los ancestros nos dicen que tiene que ser del corazón de cada uno tiene que venir por ese día les invitamos para que vengan a recibir la energía de nuestro padre de sol y la energía también de los ancestros que van a estar aquí también a las 9 va a empezar todo hermano a las 9 va a empezar todo va a haber un chaui una fiesta van a venir muchos músicos también de muchos lugares van a ser hermanos callawayas también van a llegar otros hermanos también de Copacabana y ser hermanos de las tierras bajas van a llegar el tiempo de Jalipacha el tiempo de las islas hermano ahí estaban en todo el 24 24 de la mañana en el 24 de la mañana así los amautas se preparan para celebrar el tiempo de la prosperidad y abundancia este próximo 21 de diciembre cuando se recuerda justamente la isla Pacha ellos están pidiendo prosperidad para el país mejores días cambios y que haya una producción buena y abundante es lo que señala es un tiempo para pedir que todas las formas de existencia se renueven para el equilibrio eso es lo que han señalado y este rito ancestral ha comenzado ya en la ciudad de La Paz seguramente a nivel nacional también lo van a hacer reiteramos así los amautas se preparan para celebrar este próximo 21 de diciembre la isla Pacha por un descuido o por una desgracia hay personas que sufren quemaduras que sufren accidentes a tal punto que en muchos casos se queman gran parte del cuerpo como veíamos el caso de Eva el 50% de su cuerpecito quemado saben además de un tratamiento que es costoso es muy doloroso quienes ayudan a estas personas que están pasando por momentos tan difíciles es el centro de quemados Serequem y justamente queremos hablar de este espacio porque necesita mucha ayuda estamos con el doctor Mario Villanueva a quien le doy la bienvenida buenos días gracias complicado no a veces con cada caso que debe llegar a Serequem me imagino que uno más como medor que otro realmente es así la mayoría de nuestros pacientes son niños el 90% yo diría que atendemos somos un centro administrado por fundación sin fines de lucro aquí llegan los pacientes ya después de haberse quemado son las secuelas de quemaduras que quedan las bridas las cicatrices retracciones que les producen a nivel de la piel en diferentes lugares puede ser a nivel de la cara tórax extremidades superiores en fin en cualquier parte del cuerpo una vez que un paciente ha sufrido un evento de quemadura es el quemado agudo que tiene que recurrir a un centro de especialidad donde se lo atiende se le hace curaciones operaciones injertos etcétera pero viene una segunda parte que es muy importante porque le van a dejar las secuelas eso es lo que nosotros tratamos estas secuelas estas secuelas a las que usted se refiere doctor tiene que ver por ejemplo en los niños les dura hasta que terminan de crecer es así porque el niño como dice sigue creciendo pero la cicatriz si hablamos en la parte práctica no crece por decir crece en volumen pero no en longitud entonces empieza a retraer supongamos como el caso de Evalice que tiene a nivel de extremidades inferiores la manito quemaduras ahí ya quedan cicatrices que ya sigue creciendo pero las cicatrices le van a empezar a jalar a retraer la piel es doloroso es molestoso porque le quita la funcionalidad de digamos de la mano entonces los deditos se afectan etcétera y es doloroso cuando bueno uno se quema principalmente ¿qué necesitan? cirugías tratamientos ¿qué es lo que se requiere? en esta segunda parte que vienen las secuelas necesitan primero una valoración preoperatoria ¿no? se realiza a nivel de las cicatrices son cirugías con diferentes técnicas de quirúrgicas e injertos en la piel para que podes rehabilitar al niño ¿cómo hacen ustedes para poder ayudar a estas personas? ¿reciben apoyo del estado la gobernación la alcaldía o no? lastimosamente no como le decía somos una fundación sin fines de lucro que administra al hospital al Serequem que es entre otras palabras situado en Alto Irpavi y somos una entidad que nos autofinanciamos tenemos alguna ayuda del exterior pero no es suficiente entonces tenemos que recurrir como en el caso de Bolivisión a campañas para poder ayudar a estos niños la mayoría son de provincia son del interior y todos son de escasos recursos personas que no tienen a veces ni para comer ni para mantener a sus familias y mucho menos para un tratamiento porque debe ser costoso es así es costoso porque aparte de la cirugía que tiene un costo tienen que venir a fisioterapia que son tratamientos que duran cinco o seis meses para mejorar la cicatriz para rehabilitar esa cicatriz que necesitamos en este momento en el centro en el centro necesitamos ayuda ayuda de instituciones diferentes ya sean privadas particulares o del estado para poder terminar de equipar los equipos el hospital y principalmente para las cirugías que tienen un costo como en cualquier parte necesitamos ¿qué son estos elementos? en el centro tenemos un departamento de fisioterapia que consta de una tenemos prendas compresivas que se utilizan férulas tenemos el taller tenemos los empleados para poder elaborar estas prendas tenemos otro departamento donde se elaboran las máscaras de un tejido de un especie de uvex que se llama es un tejido especial para las lesiones de la carita tenemos el departamento de psicología y trabajo social necesita mucha ayuda y nosotros podemos hacer un llamado a las autoridades nacionales que deberían estar apoyando este tipo de iniciativas porque están trabajando están colaborando con gente de escasos recursos y el estado tiene que estar en esto el número por favor alguna dirección para que la gente pueda llevar sus aportes estamos en Alto Irpavi entrando por el barrio de Coani en la misma meseta de Alto Irpavi es el hospital se denomina Cerequem centro de rehabilitación de quemaduras el número de teléfono fijo es 279 9975 279 9975 bien querido doctor sabemos que la gente va a llevar su granito de arena confiamos en ellos y los estamos esperando en el centro de rehabilitación para personas que han sufrido quemaduras gracias doctor que le vaya muy bien gracias Bania a ustedes muchas gracias tenemos más en el día hola 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 Bolivia como están comiencen esta semana con el pie derecho y que de punta a canto esta semana sea bendecida para ustedes como están chicos queridos Paulita todo bien están remerando Manolito no puedes permitir eso no pero claro que si la imitación es símbolo de admiración así que estoy tranquilo muy bien verdad hola Manolo hola como estas querido comenzaremos esto comienza en 3 2 1 ahora si vengan que vamos a hacer vamos directamente con una super tortilla super tortilla al sartén sin aceite ok sin aceitito vamos a colocar chorizo precocido en este caso es chorizo precocido abundante choricito vamos a tener un desayuno conceso siempre lo digo perdón amo los embutidos siempre lo digo exacto no más o menos como pizza si puedes llamarlo como una pizza pero vas a hacer unas tortillas de 2 3 pisos entonces miren tipo hamburguesa más o menos exacto una tipo hamburguesa tenemos los chorizos vamos a colocar en este caso maíz amarillo choclitos los choclitos los choclitos como conocemos exactamente y vamos a cerrar primera parte cerramos esto ah es con capitas es dos capas manos limpias y desinfectadas como siempre les digo y vamos a colocar queso amarillo o queso cheddar y si no tiene queso amarillo queso que ola en el sol a lo más como las amarilladas en el sol cualquier tipo de quesito la idea es de que se pueda derretir ahora se va incrementando la posibilidad de rebrote manolito hay que tomar muy en cuenta eso de lavarse las manos a cada momento y más aún antes de cocinar exactamente exacto siempre hay que tener las manos desinfectadas super limpias lavar bien los alimentos lavar muy bien ya les he dado un par de tips que es eso como desinfectar hemos colocado jalapeños tapamos picantito picantito bien exacto entonces miren por acá estamos haciendo nuestra infusión les dije tengo acá eucalipto gracias grinch eucalipto exactamente eucalipto y miel que nos va a ayudar a limpiar los bronquios ya muy importante ahora que estamos en el tiempo de pandemia totalmente entonces miren vamos a tener esta infusión ya les enseñé anteriormente unas infusiones de varias hierbas entonces viendo que el inminente rebrote está así a puertas vamos a volver a hacerlas así que les voy a pedir que vayan adelantando me adelanto para el día de mañana eucalipto huira huira vamos a utilizar quea quea se llama que es eso es la hierba es las hojas de la huira huira ya y vamos a utilizar matico que es la hierba bastante polémica en realidad bastante utilizada en este tiempo del COVID entonces mañana vamos a hacer esa infusión para poder subir las defensas nuevamente la verdad que el mate es rico y eucalipto son bastante ricos exactamente vamos adelantándonos mientras hacemos que esto vaya cociendo que hacemos tenemos el pecho para ti me diga hablando de cubrirse de protegerse en Oruro también te cuento ayer estaba en Oruro y estaba en el desfile y era el lema de los orureños y del desfile era por una navidad libre de COVID que bueno porque estaban todos con sus con sus barbijos que linda ahí está piden era visitar esa virgencita grandota que hermosas fotos junto a la virgencita de Oruro exacto si es uno de los lugares más visitados en Oruro además en este lugar estaba repleto pero obviamente yo les he molestado y les he dicho ya a distancia ya tu barbijo chulupi muy bien muy bien que hayas hecho eso hicieron caso hicieron caso algunos algunos y te cuento que uno de los comandantes de la policía que estaba apoyando esto agarraba el micrófono y decía los chulupis que no estén con barbijo son unos nacos en serio yo le he hecho decir eso hermándales un saludo a todos los que te hicieron caso a toda la gente que estaba en Oruro en el desfile muchísimas gracias por la invitación a Edson Franco un saludo muy especial de parte del Grinch Bolivia muchas gracias por hacer posible que por tercer año consecutivo el Grinch esté en Oruro que bien que bien yo tengo a Maxine a Maxine si hay que cuidarla ojo la tienes que cuidar sabes que tener un perrito no es tener un juguete no tienes que cuidarla bien claro si ya le he cuidado a Max a Max te cuidaba vos así que no te hagas ahora te toca cuidar pero saben que más allá de Oruro atención en todos los departamentos porque esta semana se vienen muchísimas sorpresas todo este mes se vienen sorpresas junto al Grinch así que atentos en los nueve departamentos no le hagan caso no le hagan caso a Bladona a su presa a Bladona bueno señores miren vamos a terminar en un momento más esto que vaya terminando de derretirse el queso pero quiero adelantar un poco de nuestro plato fuerte que vamos a hacer se está quemando no está bien es el día plato fuerte una sopa de jaconta una jaconta deliciosa y como el pecho que es el principal ingrediente la principal carne tarda bastante en cocer yo ahorita estoy comenzando a sellar la carne y luego la paso al agua no voy a colocarle absolutamente nada más en esta parte nos quedamos con un poquito de aceite vamos a sellar y nos quedamos en esta parte ¿les parece? antes de estar rapidito un saludo a Saharanavi a Gabriel a Nervagueto que está de cumpleaños un gran amigo le mando un beso enorme ahora sí un besito un besito bueno señores entonces de esta manera hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo 5 minutos eso es ¿lo hacen? Pamela ¿dónde están mis cartas de sucre? allá y atentos con lo que les voy a mostrar está permitido que se les haga agua a la boca pero no solamente eso vamos a hablar de turismo vamos a hablar de lo que usted puede hacer cuando visite la ciudad blanca todos los detalles porque reactiva su turismo la ciudad de los cuatro nombres al regresar volvemos con mucho más vamos a hablar de sucre y un lugar a donde usted puede ir a visitar qué cosas comer dónde va a poder encontrar todo lo que busca al retornar nos separamos un ratito y cuando volvemos le contamos todo ya volvemos y atención todo el país sobre todo usted que es de sucre atento porque vamos a hablar de todas las cosas maravillosas que tiene y si usted es de otra parte del país atención porque ya se reactiva el turismo y va a poder visitar Fernando cumplen con todas las medidas de bioseguridad y hoy para hablar de este tema que a usted le viene a interesar muchísimo si no ha planeado nada todavía para fin de año puede conocer lo que le vamos a contar ahora quiero darle la bienvenida a Freddy Rivas representante de Culturas y Turismo de Sucre bienvenido también está con nosotros Rodrigo Armas expositor cultural y está con nosotros también señora Zulma ¿cómo están? buenos días a todos y cuéntenme por favor ¿cómo se prepara Sucre para recibir? es el primer municipio que está reabriendo sus puertas y bueno de alguna forma reactivando la cultura ¿cómo se prepara? bueno muy buenos días con una calificación de riesgo medio y un trabajo técnico en detalle que ha realizado la Secretaría de Culturas y Turismo definimos que la gestión de la alcaldesa Rosario López se ha caracterizado primero por hacer una contención efectiva de lo que ha sido el tema del COVID-19 a tal punto que tenemos un sistema de salud más fuerte tenemos el laboratorio PCR más moderno de Bolivia el trabajo de la gestión municipal también ha fortalecido sus hospitales de primer y segundo nivel lo cual implica que ya podemos abrir nuestros museos como se lo está haciendo hemos empezado con una oferta increíble que tenemos en el distrito número 8 turismo aventura trek bike ciclismo y la cultura milenaria Jalca que definitivamente es una cultura que tiene rasgos distintivos y que atrapa a visitantes extranjeros que nos han acompañado ya en esta reactivación del turismo y va a ser importante que la gente visite Sucre ahora que están más preparados que nunca para recibir a tal cantidad de gente ¿no? sí, en definitiva Sucre abre sus puertas precisamente en ese escenario ¿qué tenemos aquí? a ver eso es lo que yo quiero ver veamos por favor yo lo veo Valentina bien atenta tenemos los chocolates que son sumamente típicos ¿sí? claro, desde luego ¿cuál nos recomienda? el que usted quiera todos son ricos Rodrigo querido comentame un poco de la gastronomía que tenemos acá presente primeramente muy buenos días aquí les hemos traído dos platos uno de ellos es mondongo que es el mamá querida pruebe usted no sea el que no quiere adelante voy a probar ahora es el plato estrella ¿no? del departamento de Chukisaca y también la picada navideña que se acostumbra a comer en estas fechas ¿qué es esta otra verdad? ¿cómo se hace? ¿es fácil de hacernos? no tiene que ir a Sucre solo allá oiga ese mondongo del mercado central de Sucre ¿sabe qué señora le digo yo? es para ir y comerse doce dos como dos chocolates dos o más tenemos baile tenemos baile también que enseguida Zulma querido usted me va enseñar un poco yo soy sonso para bailar pero lo voy a hacer con mucho respeto y con mucho cariño quiero que por favor hagan la invitación mientras nosotros nos acomodamos para bailar acá con la señora Zulma que nos haga la invitación para ir a Sucre y disfrutar de todo lo que nos está ofreciendo por supuesto que sí años redondos Sucre tiene la oferta turística más variada en navidad tenemos por supuesto la característica del baile de los chuntunquis y no puede separarse del baile de los chuntunquis la cueca como tampoco también olvidar que el día de ayer recibíamos con mucho agrado un día más de recordar en la declaratoria de la UNESCO a Sucre como patrimonio cultural de la humanidad que importante que importante y gracias felicidades Sucre nos despedimos con este baile con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes arriba la música que viva Sucre señoras y señores así 8 de la mañana con 17 minutos avanzamos con las noticias preocupación por parte de las autoridades por las cifras de coronavirus que han aumentado en este último tiempo en el departamento cruceño pero hoy habrá una reunión importante que nos va a ampliar la información Edmundo Gutiérrez en directo adelante por favor Nicole así es hoy se espera que a las 6 de la tarde aquí en el COED departamental se lleve a cabo la reunión entre la alcaldía otros miembros institucionales del COED y también sectores ya que debido a la escalada de casos la semana pasada se definió que se iban a recortar todavía más los horarios de circulación por lo que no estuvieron de acuerdo algunos sectores sin tampoco la alcaldía cruceña con esta medida y es por ello que ahora se va a buscar algún tipo de consenso para buscar algunas medidas de restricción que puedan también fortalecer la economía no golpear tanto en todo caso la economía de la población pero sí también poder prevenir que continúe la escalada de casos que continúen subiendo los casos positivos de coronavirus recordemos que la semana pasada ya sobrepasamos el día con 200 casos y más todavía así que de verdad que preocupa como le decía 6 de la tarde hoy se va a coordinar como por ejemplo con el sector comerciantes con los transportistas entre otros que también exigen que no se recorte el horario de circulación pero bueno ver la forma de poder dar una solución a este rebrote que ya es evidente si las autoridades en estos días han estado movilizadas también llevando adelante diferentes reuniones con los sectores que sin duda muchos de ellos afectados por la pandemia de coronavirus pero ahora que estamos en época de fin de año el comercio también tiene una propuesta para presentar nos están de acuerdo con que se pueda suspender el horario de circulación hasta las 10 de la noche que era lo que nos decía la autoridad del municipio en Santa Cruz pero vamos a estar a la espera entonces a ver que se tiene cuáles son los resultados de esta reunión que se llevará a cabo hoy en el COET en Santa Cruz en el mundo muchas gracias por la información vamos a continuar con más hasta la paz contigo Paola hay tantas cartas por fin me llegó mi carta llegó carta para quien para el grid de quien no se porque tengo que leer a ver esas cartas estaban reclamando hace rato voy a leer a ver que dice suelte mi carta a ver dice hola Grinch soy Franco tengo 5 años y quiero que vengas a Sucre quiero conocerte ay espere quiero conocerte te veo en la tele pero no lo creo conformo ah pero no me conformo con eso dice quiero abrazarte saludos a Héctor al Richard a la baña y a todos los de al día Grinch vení por favor queremos que estés acá quédate como la gente que va a se caer sigue leyendo tranquilo que va a se caer ya tranquilo que le pasa pero estaban en mención yo estoy leyendo las cartas está muy bien bueno no sé ahí estamos al aire ahí estoy leyendo las cartas que me han enviado nuestros amigos de Sucre aquí está nuestro amigo Franco sí y también hay a ver aquí hay otra dice querido Grinch en primer lugar te hago llegar mis saludos cordiales desde Sucre barrio tierra santa te pido que me traigas una muñeca ven para que bailemos música navideña y quiero mandar saludos a toda la que dice a toda la revista al día dice a todos los chulupis del día dice sin más que decirte te mando un abrazo fuerte gracias atentamente Giovanna muy bien otra otra aquí está otra carta ahí está la carta de Dylan ahí está sus jeroglíficos ahí está para Grinch te saludo con mucho cariño y muchos abrazos y besos para esta navidad quiero que que dice quiero que uno quiero que tengas una sonrisa dice ahí muy bien te amo Grinch wow más cartas más cartas ahí está Mayra dice Grinch hola Grinch te mando un saludo del barrio alto Monaypata y espero que estés bien cuando vas a venir a Sucre para que juguemos fútbol cartas Grinch que bien voy a decir algo y quiero agradecer y quiero que mandes un saludo a todos los niños de Sucre que te han enviado estas cartas hicieron posible que llegue te cuento que ellos son parte de un equipo de fútbol porque se dedican a entrenar a practicar hacen deporte ya entonces se han tomado un tiempo para poder enviarte estas cartas y también han bailado para ti te cuento como han bailado quieres ver esa canción que dice volteo volteo eso quieres ver ahí ya vamos bailaremos vamos le mandamos saludos desde Sucre Bolivia del espacio muy armonía este es mi equipo todos estos véanlos y también te pido que veas nuestras cartas salen del estado salen del estado ¿qué tal los niños? ¿qué tal? ¿qué te parece? ¿cómo han bailado? ¿vió la armonía? ¿qué chacras? no se han volteado a ver tú vas a hacer el volteo ya como ellos Richard ven vos eres de Sucre también vamos a voltear vamos a acompañarle vamos a acompañarle a ver ya primero mándales un beso a todos los niños quiero mandar un saludo muy especial espera Richard quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que me ha hecho llegar estas cartas a los clubes de Sucre del barrio Villa Armonía Villa Armonía sí pero de Sucre no de aquí de La Paz y es el equipo de fútbol Dinamita los Dinamita sí para ellos un saludo para los Dinamita de parte del Bolivia los Dedes dos ahora sí ahora sí bailamos bueno vamos a bailar eso ¿cómo se baila? vos eres de Sucre eso Richard volteo 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 ahora sí vamos vale dale vamos vamos sin nunca te volteo vamos volteo volteo eso los niños lo hicieron mejor te diré ahí están las imágenes para disfrutarla miren a los niños ese mes de volteo es golpeo un beso para estos pequeñitos gracias por su video gracias por sus cartas vamos hasta Santa Cruz de Sierra y más más atención tenemos información de último momento qué está pasando en Cochabamba Cintia Terrazas Bania muy buenos días muy buenos días a todo el país nuevamente los padres de familia han tomado lo que es en realidad el ingreso al relleno del botadero de Caracara aquí en la ciudad de Cochabamba ellos están exigiendo la dotación de canastas escolares los cuales ya tendrían que haber sido entregados en el mes de septiembre por el municipio de Cercado sin embargo hasta esta fecha que era hasta el 8 de diciembre como ultimátum lo que es la alcaldía de Cercado no realizó la enraiga de canastas escolares es por eso que los padres de familia han tomado la determinación de bloquear el ingreso principal al botadero de Caracara nuevamente bloqueado el botadero de Caracara es información de último momento que llega desde Cochabamba y comencemos con la receta del día de hoy hoy lunes de sopitas vamos a hacer una deliciosa jaconta quieren ver que necesitamos para hacer esta deliciosa sopa necesitamos pecho de res zanahoria chuño arroz cebolla nabo ajo perejil obviamente doña gusta y sal no necesitamos absolutamente nada más señores ven vénganse por acá vamos a comenzar se acuerdan que en el desayuno adelanté un poco acerca del tema del pecho de la res porque es bastante duro quiero que vengan y vean esto después de aproximadamente media hora 45 minutos la carne ya comienza a suavizarse ya y desde que se comienza a hacer cocer desde agua fría para que puedan eliminar estas impurezas que tenemos por acá tenemos obviamente chuñito y ahora se vienen las cosas más fáciles del mundo ya hacemos o sea lo diviso ya está ya está hecho ya está hecho que vamos a hacer cebolla con el mismo aceite en el cual yo ceñe la carne estoy colocando cebolla la carne cuanto tiempo tiene que sellarse la que sella después el que vuelve vuelta y vuelta es el único que nos gusta tanto como la super popular de coca cola wow a veces te dicen hay un no sé qué especial hablando de coca cola y nuestra popular que ya está en nuestra mesa para que la gente pueda disfrutarlo con toda la familia y estas pistas de fin de año heladas riquísimas ya se siente de por sí esa unión familiar miren que es esto la super popular de coca cola tiene un no sé qué especial que se disfruta más cuando está bien fría ideal para hacer de tus momentos únicos e inigualables así es y ahora puedes pedirla desde casa Richard en mi coca-cola.bo y así disfrutar de su sabor único desde tu casa desde tu cuarto tu living donde gustes solo entras a mi coca-cola.bo y ya tienes tu super popular coca cola juntos se siente mejor así es salud salud brim ustedes sigan tomando coca-cola yo voy a seguir cocinar fría como me gusta que den me sentí con un aceler aquí en el sed que eso queda espectacular yo quiero coca-cola eso es que buena época coca-cola coca-cola siempre coca-cola claro que si coca-cola desde tiempos inmemorables acompañándonos y sabía coca-cola en la navidad no puede faltar verdad haga frío o haga calor coca-cola lo mejor eso es venga muchas gracias querido Grinch ahora que hacemos tenemos esto quiero que quede así bastante cafecito ven incluso pueden pensar que está quemadito esa es mi intención que esté bastante cocido para que se vaya la sopa vengan para acá ¡ay yo buen trabajo! muy buen trabajo mi querido duendecito eso es y estamos colocando por aquí chocos chocos miren lo que tengo acá hey chocos ven venga venga ese chiquito por acá miren este estrato de jugo que tengo acá Oster es el sello ¿cuántos años garantizando el mejor producto para la cocina? los mejores utensilios y en estas pistas navideñas que veron limitada distribuidores oficiales de la marca Oster para Bolivia a pesar de los clientes porque además tenemos vales de consumo estamos en la paz que llamamos Santa Cruz para nosotros siempre es importante brindarles la mejor opción de compra tenemos descuentos especiales y brindamos una atención personalizada visítenos en nuestras diferentes direcciones garantía de un año contamos con servicios espéricos autorizados esto es la olla presión no me descuentan exacto ¿estás seguro? eso es yo te lo llevo Dani te lo estoy llevando reparte de cichas eso regalitos gracias navidad excelente excelente venganse venganse por acá quiero que vean tienen que quedarse acá para nuestras verduritas por acá y ustedes en casita que están comenzando el día juntos en familia les dejo esta pregunta preguntona preguntosa del día ¿saben cuál es el secreto para que todas mis sopas queden más deliciosas sabrosas exquisitas y me pidan más y más y cada vez más pues es lo que me gusta claro que sí Grinch querido marca número uno de Bolivia mi secreto mi secretito que le da más más sabor a todas mis sopas hoy nos toca preparar una deliciosa Jaconta acompañada de mi Doña Agusta de costilla claro que sí pruébalo tú y tu familia notarán la diferencia porque con Doña Agusta tu sopa gusta más mira ahí está quiero que vengan acá vamos a hacer Jaconta tengo un sobre de costilla abrimos unito y se va todo adentro por cada medio litro de preparación de sopita necesitamos un sobrecito ahorita estamos haciendo un litro un sobrecito dos y vamos a colocar los dos sobrecitos como tiene que ser porque con Doña Agusta tu sopa gusta más y te piden más 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 y tienes que hacer cada vez muchísimo más entonces ya sabes resalta sabores tienes el sabor de casa el sabor de familia el sabor de mamá ahí ya se siente el olor y el sabor y he colocado mis dos sobrecitos de costilla para mi deliciosa Jaconta para que des ese sabor huele qué delicioso qué les parece dejamos esto que hierva vamos a colocar en este momento nuestro arroz que obviamente ya está lavado ya o cómo se lava el arroz rápido no lo enjuagas solamente se enjuaga con un poquito de agua fría entonces ya tenemos arroz la Jaconta tenemos Doña Agusta tenemos Coca-Cola bueno tenemos toda la cocina delicioso no se muevan porque enseguida volvemos con Maldi este sector fue especial fevero limitada importaciones y representaciones disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría panetones el ceibo naturalmente el mejor chocolate con Doña Agusta tu sopa Agusta Más gracias querida Nicole porque tenemos la magia de la esterigrafía en la revista Don Benjamín Rodríguez nos acompaña esta mañana director del centro de orientación gráfica ¿qué nos trajo esta mañana Don Benjamín? de estar acá después de tantos meses y bueno estamos acá para anunciar una actividad muy linda después de mucho tiempo un curso presencial con un grupo con grupos deducidos de participantes así que usted vaya tomando nota y comenzamos este miércoles miércoles 17 de diciembre en tres horarios a las 10 de la mañana 3 de la tarde y 6 de la tarde así que ahí tienen ustedes los números en pantalla pueden ir haciendo las consultas especialmente por whatsapp al 624 94 254 y lo que le hemos traído Paola hoy son algunos trabajos obviamente navideños por ejemplo me encantaron estos barbijos por ejemplo y que alegría que esté en un curso presencial después de 9 meses imagínese a ver yo me lo voy a poner para que ustedes vean esta maravilla lo interesante es que este es un barbijo navideño miren ideal ideal para que lo pueda lucir la noche buena que le parece me encantaron de verdad que me encantaron porque además cambian el ritmo de las luces claro que si y mire este otro modelo que bonito esto si es una novedad de verdad quiero ir a la feria navideña a pasear con este barbijo por supuesto que más tenemos lo que tenemos son las esferas navideñas hechas con la técnica del termocolax ideal para para poner que dice la revista al día claro que si ahí está voy a colocar uno en nuestro árbol mientras usted nos explica lo maravilloso es que en la serigrafía la sublimación el termocolax que son técnicas que nosotros enseñamos se puede hacer todo esto y todas las personas que van a participar van a poder aprender estas maravillas también les hemos querido traer miren este sobre tan simpático que tiene el logotipo con un efecto que se llama tornasol pero además las tarjetas vienen personalizadas ay no esa es una gran sorpresa miren mi propia tarjeta para que pueda regalar ahí a a mis a mis familiares claro que si miren el Grinch Grinch venga a recoger su tarjeta por favor mire Grinch mire Grinch se emocionó tanto ahí estoy yo ahí estoy yo ahí está con la frase clásica del Grinch a ver diga su frase diga su frase Grinch los detesto menos a don Benjamín menos a don Benjamín que no va a detestar a don Benjamín mire mire lindo ahí está para Vanita Vanita claro que si Richard también venga a recoger su tarjeta Richard Manolito también tiene tarjeta y la tarjeta de Héctor yo me la llevo para entregársela porque está de bajas Manolito venga su tarjeta por favor ay que lindo don Benjamín y aquí está esta es para Héctor yo se la entrego claro que si yo se la entrego que lindo don Benjamín esta es una pequeña muestra de lo mucho que se puede hacer en el maravilloso arte la serigrafía la sublimación el termocolat comentarles rápidamente que en este tiempo hemos estado realizando cursos en línea con muchísima aceptación en muchos países del mundo que alegría don Benjamín hemos llegado a México la Argentina el Uruguay Perú Italia Estados Unidos 700 personas se han capacitado ha estado muy activo durante el confinamiento y a la gente le ha encantado mucho el tipo de curso que nosotros realizamos y también miren les hemos querido traer para que ustedes puedan brindar para iniciar el 2021 para iniciar positivamente con mucha esperanza de verdad que tenemos que iniciar de otra manera ahí está listos para brindar y reiterar la invitación porque este es un curso presencial donde van a venir pequeños grupos por favor solamente para la ciudad de La Paz por el momento este miércoles 17 que hagan su reserva por favor por el día WhatsApp al 624 94 254 allá les van a dar toda la información y teléfonos tenemos un teléfono fijo que es el 249 18 07 que les parece miren y hay cantidad de maravillas que se pueden hacer miren esta taza tornasolada por ejemplo ideal miren miren como va cambiando de acuerdo al ángulo de la luz es una técnica maravillosa o poder lucir por ejemplo miren esto que también y tenía un vasito que estaba grabado en el mismo vaso claro que si este es un vasito que tiene una taza que tiene un efecto que se llama esmerilado muchas gracias gracias a ustedes acompáñame a colocar nuestra bolita en el árbol claro que si yo traigo otra claro que si por favor chicos miren la sopita con doña gusta me quedo espectacular la revista al día y encuentran todos la revista al día fue auspiciada por vive la magia de la navidad solamente con panetones de san gabriel todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más buenos días buenos días a la vida buenos días en el sol